No tengo marca, ¿a usted ven gente? No veo nada yo No, la gente ya no... No, no, está siguiendo Pasos, son dos Y como que huyó, así que parece que es de verdad Abajo uno Acá igual, acá hay gente igual Acá, vacía uno acá Me hecha uno Ya No flotó Aquí está, ¿qué falta? Aquí está, ¿qué falta? Aquí está, ¿qué falta? Vale Ricardo, toma Y acá hay escudo, chicos, Ricardo, ¿no? Se salta Toma, Ricardo, ¿ahí? Ya Y ahí Contrate el bot por si acaso César Tengo una bombona Toma, ¿dónde está ese? No, no, estoy lleno, estoy lleno No, ¿qué falta entonces, Ricardo? ¿Te tienes escudo? ¿Cómo, Ricardo? Tranqui, 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 está... No, mándate en el tiro, por el gatito Está haciendo las labores de limpieza Después llega de un otro bastardo Después llega de un otro bastardo del esquema No, 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 no No, no No, no, no No, no 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 Creo que había la encina ¿Alguien te descubro grande? Llevo tres Y dos salpicones y una bombona ¿Quién puede llevar la bombona? ¿O los salpicones? ¿Qué cosa? De momento tengo dos espacios Más de una fruta o algo Ricardo ¿Mira que hay ahí? Lleva de santos ¿Dónde quieren ir? A la bóveda podemos ir ¿Qué opinan? Sí, 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 sí Ricardo, aquí el eje Vamos a hacer que lo haga entonces Espera una orilla No me ha activado No ha venido gente acá No 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 ni no 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 esta pie ¡Vamos! 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 No me conté ese Accidentes, cosas que pueden pasar a cualquiera Ahora se ve en una cuestión para soldarme a Davison ¿Nunca se ve la amenaza a Cesar? No, nunca se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está? ¿Alguien puede llevar salpicones? Yo, puedo llevar dos más ¿Qué hacemos? ¿Cruzamos esta isla? Acaíto ¿No estamos aquí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde venden el rifle? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rifle? ¿Dónde está el rifle? ¿Alguien quiere el rifle? ¿Dónde está el rifle? ¿Dónde está ahí? Yo no lo avance mientras tenga el rifle No avancemos ¿Dónde vay tú? ¿Dónde vay tú? ¿Dónde está? he activado Esas autos son ustedes, ¿eh? Yo No andan a nadie con Scanner, ¿cierto? No ha visto No ha salido Ahí tengo balas malas ¿Son para ti, Jorge? Allá tiene que... Ah Así que bueno Vamos, sigilo ¿Cómo? Bien, bien, bien Sigilo Ellos también tienen Scanner, ojo Los 250 tiraron Sí Cuando se recargue el Scanner La tiraron por ahí, Jorge Por favor Ahí va en globo... Va uno en globo Ahí están todos Ahí está Ahí no me arriesgo, por ahí es... Para tener como... 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 Como patarnos y viste que el pancho cuando estaba es para atrasar los nuevos porque no los veo ahí los veo, ahí están están los cuatro tienen color, ah no es el jefe o no? si, es un bot tiran el escáner por favor está en la parte de arriba desde ahí está tirando el escáner ahí está nos han marcado, nos han marcado mejor que nos quedemos separados está por atrasa está blanco el buen estamos mal ubicados ¿tenes cubo para ti Ricardo? Toma prepararon en el de vuelta aquí está el alco aquí está el alco aquí está el alco ahí está el alco no 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 me escondí me escondí me escondí te di botiquín te di botiquín y escudo y escudo ah ya botiquín me tiré ahí porfa si tení o no gastaré el de fre gracias Eh, putada No tenemos que aguantarnos porque sé que estamos mal Hay que avanzar mucho Hay que empezar Avancemos por la derecha Avancemos por la derecha Avancemos por la derecha Avancemos por la derecha Tenemos altura y ellos salieron de ahí Siguiendo por César Tengo el auto si quieren hacer la cortita No, no Es que somos más fáciles y tienen el regalo Y esta es lenta Esta es lenta Márquelo, porfa Quedan muchas todavía, así que Acá tengo esta maravilla, ya, ahora sí Ahí va uno corriendo, mira Lo vi solo, lo vi solo corriendo O sea, no lo son Está acá, acá, acá Ricardo, aquí, bájate Lo veo, lo veo Lo perdí, lo perdí Vaya pa' la zona, mierda Demelo che Bueno, bueno Aquí, aquí No aguantamos Uno que atrás, atento No, no, no agotí. No agotí mármol, no agotí mármol. ¿A la izquierda? Están disparando atrás, cuidao, cuidao, cuidao. Sí, sí, también veo. ¿Se van de esquipo? La otra me la pegó. ¿De dónde la pegó? ¿Esta de atrás? Sí, de allá, de allá. Está allá. Cualquier cosa se tiran para atrás. No, pero es un guán que está pasando. El que está corriendo. Sí. Ahí, ahí. Tienen todo. Tienen todo. Tienen todo. Tienen todo el rayo. No tienen más. ¿Viene alguien? Están aquí los dos. Están aquí los dos. Buena, buena. Ahí dos, ahí dos. Ah, aquí está aquí. Está ahí en el árbol. Cuéntate ahí. Buena, 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 buena. Hay que curarse. Vení, no tenéis vida. Cabro, tiro la bombona ahora. Pulsémonos con la bombona. ¿Los rebotaron este maricón? Tiro la pecapedona. Tiro la pecapedona. Tiro la pecapedona. Lo tengo arriba. Quedan muchos todavía. Tengo dos equipos. Me quedan tres salpicones. Me dan balas de cohete, porfa. Y de escopeta. Toma, tengo dos nuevas. De franco 1000 necesitáis, tengo 25. Tengo 45, listo. Ah, ya. De cohetes, de cohetes, de cohetes. Tiro la pecapedona. Tiro la pecapedona. Oh, se me mató en la vinería. ¡No sé! Murió, murió. Hay que levantar al Jorge. Rápido, los todos juntos de ahí. Quieto, quieto. No, no. Sácalo, sácalo de ahí. Vale, vale, vale. Solo está curando. Ya. Le estoy esperando a Ricardo. Están disparando a Ricardo. Tiro el medio. Tiro, no más para la derecha, no más para la derecha. Ahí está el árbol. ¿Dónde, dónde? A la izquierda, a la izquierda. ¿Izquierda? Están los dos WNC. Están al borde de la zona. Y ahora están al arbol. Ahí. Ahí. Jorge, no tenéis vida. Toma. Toma. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jorge, ¿dónde está? Toma, ¿dónde está? Jorge, ¿dónde está? Toma, toma, toma. Ahí te tiré uno. Cúrate, cúrate, cúrate. Uy, igual me tengo que curar. Pobre, por acá estamos los rastos. Sí, vengan, vengan. Si no, yo a cohete le estoy matando los árboles estos buenos. Vente, fíjate. Vente. 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 Vente de ahí, cúrate, cúrate. Sí. Cacha Ricardo, aquí tenemos, pero la mea, ¿do a soltar cohetes a Ricardo? Ya. Cámate Ricardo, acá. Vente de ahí, ahí está súper bien. Qué forma de buscar el cohetes, ¿eh? Aquí hay uno, mira. Acá mismo, chau, ¿dónde? Ahí cayó. Bueno. Recargando, recargando Mira, veis como quedaron respuestas raras Ahí está Ahí están Ah, están peleando, están peleando Hay todo en el suelo ahí, bueno Por la derecha Sí, sí, lo están viendo Creo que queda ese Buena Bien, muchachos Agarré por la mitad Ahí está Excelente Bien, muchachos Bueno, bueno Todo el día de Jorge de tirarse para la derecha Sí, todo buena La victoria Excelente Que menos mal me salvaron Ah Que menos mal me salvaron Cuando me dejaba yendo Siempre Nunca dejaba a nadie atrás Nunca tiene que ir a nadie Árcila Chacha el día, no Que poder jugarlo yo Alguna hueva por cierto La calavera que todavía está en Céplica Calavera Sí, bebé Calavera Ah, el Céplica Usada la cabeza Capaz que el robot Ah, pero ahí hay una bóveda ¿Cachai que entra una bóveda gigante? Capaz que ahí salga el... ¿Alguien para la ruina? ¿Un combo? Yo voy a la casa Yo voy a la casa Yo voy a la ruina Capaz que de ahí salga el... El monstruo grande Ahí hay una pelea y todo No, 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 pero hay una squad ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde caíste tú? Oh, no, son... No, no me salgo ¿Hay dos squad ahí? No me salgo No me salgo Caíste solo, Jorge Salgo 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 de ahí Son los perros ¿Estás bien, Jorge? Habla Ahí va que uno Es un anónimo ¿Eran bots? Ah, ya Entonces lo vi Ahí va y me atrasa Ahí va y me atrasa ¿Todo bien? Sí Vamos... Protocolo 1B, ¿eh? Vámonos rapidito A la bovea esa Va a la bovea esa D� regiona Lizzi Esa コrasta Dí O En Ad Z Con Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No, 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 no. Si Gracias. Si, 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 si me está levantando, me está levantando. Voy a tirar la bombona Tiro la bombona Tiro la bombona Tiro la bombona Ya no hay tiempo así que Oh no Baje a uno Baje a uno Ya, tiene uno en el solo Hay uno en el solo Hay que puchar Vamos, vamos El de la derecha, el de la derecha, cuidado Se separaron, se separaron Hay uno en el piso acá Si Va uno por la derecha, uno por la derecha, cuidado Ay no, esta muy en la derecha Hay dos, hay dos Están atrás, están atrás Están blancos Quedaron fuera de zona Quedaron fuera de zona Quedaron fuera de zona Merecido 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 Merecido